Ven aquí, no tengas miedo corazón Quiero sentir tu boca aquí en la mía silenciando mi suspiro Bésame, no tienes que pensarlo más Acércate y respira el mismo aire que yo respiro amor mío Bésame, decidete a calmar mi ser Yo sé que tú también estás queriendo sentir mis besos cariño Bésame, no trates de evitarlo más Si tanto lo deseamos niña ven, bésame ya Ven amor, recuéstate aquí junto a mí No quieras detener lo inevitable, vamos cayendo Bésame, abrázame con tu pasión Hagamos el momento interminable, solo bésame cariño Bésame, decidete a calmar mi ser Yo sé que tú también estás queriendo sentir mis besos cariño Bésame, no trates de evitarlo más Si tanto lo deseamos niña ven, bésame ya Bésame, decidete a calmar mi ser Bésame, decidete a calmar mi ser No, no tengas miedo corazón Que no, 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 que no te arrepentirás mujer Bésame, decidete a calmar mi ser Voy a acecharte lentamente aquí en mis brazos Voy a tenerte, yo quiero hacerte el amor Bésame, decidete a calmar mi ser Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Lo que pasará, que no te decide ya Bésame, decidete a calmar mi ser Bésame, decidete a calmar mi ser Recuéstate, mami, aquí en mi hombro Y sentirás que yo te quiero Que nunca me olvidarás Bésame, decidete a calmar mi ser Dame un besito cariñito por aquí Muah, muah, dame un besito por acá Bésame, decidete a calmar mi ser Bésame, decidete a calmar mi ser Yo sé que tú también estás queriendo Sentir mis besos cariño Bésame, no trates de evitarlo más Si tanto lo deseamos, niña, ven Bésame ya Música 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 CC por Antarctica Films Argentina